El final Joshua Yal Rojo Isio Yosha Yurusaki Jam No lo sabíamos yurusaki Jam Yeah Rojo, 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 espera, espera Le cuesta la salida, le cuesta la salida Papa Rojo, ahora sí Yurusaki Jam Yurusaki Jam Barraco Style Yeah Yeah Barraco Style Yurusaki Jam Yurusaki Jam Yurusaki Jam San ifiers Yurusakieros Estremenesuela Andes Yurusaki Yurusaki Parapfort Yurusaki 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 ¡Alto de Venezuela! ¡Yeah! ¡Pam! Última salida de eso, ¡Cañao! ¡El Cañao representando! ¡Vivo Ejicio! ¡Ovozco! ¡Yeah! ¡Esa es, brother! ¡Esa es la última salida! ¡Solví! 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 Saludes y saludes, hermanos! Esa ha sido la primera semifinal. Que respeto, siempre súper importante. ¡Sí! Capita, pero no tomé mucha... Quiero aclararles. Los vivos que pasan a la siguiente ronda sortean nuevamente los dudos, ¿ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Jurado? ¿Listo? Cuento, tres, dos, uno Alf y Joshua pasan a la...